En los llanos de Colombia y principalmente de Venezuela, existe la leyenda de un espectro maldito que deambula por aquel territorio desde tiempos muy antiguos. Su espantoso silbido es sinónimo de muerte y desgracia, y aunque resulte difícil de creer, existen testimonios y pruebas que confirmarían su existencia. La siguiente es la historia del silbón. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vivía en los llanos un joven que apodaba Silbón porque así se la pasaba mientras caminaba. Era consentido y caprichoso al extremo, acostumbrado desde niño a ser complacido en todo. Cierto día, en casa de sus padres, al sentarse a la mesa para almorzar, se llenó de rabia y enfureció al ver que le servían alimentos que a él no le gustaban. En un acto de desprecio y con arrogancia extrema lanzó la comida al piso, exigiendo que le sirvieran vísceras de venado, también conocidas como asaduras. Se levantó de la mesa y salió de la casa lleno de ira, a calmar su rabia con licor, en la cantina del pueblo. Su padre, que era un hombre noble y complaciente, preparó su escopeta y el cuchillo de casa y partió a la selva a buscar el dichoso animal, pero a pesar de su destreza, no lo logró. Era de noche y emprendió el regreso a casa. En el camino, Silbón se encontró con él. Sin oír razones y en medio de su borrachera, lo golpeó brutalmente. Cuando éste cayó al suelo, tomó el rifle de cacería y de un disparo, lo mató. El abuelo y sus hermanos, ante tan aterradora noticia, se llenaron de rabia y lo ataron a un árbol, donde lo azotaron repetidamente. Luego vino la sal y el ají en sus heridas para que se retorciera de dolor. Después de haberlo torturado, su abuelo lo condenó a pagar siendo perseguido por el llamado perro tureco o perro del diablo. Lo maldijo y condenó a portar los huesos de su padre para toda la eternidad. El joven regresó al lugar donde había acabado con la vida de su padre y en un saco sucio recogió los despojos que los animales del bosque se habían encargado de limpiar. Los echó al hombro y se perdió para siempre en el bosque, para convertirse en leyenda. Muchos habitantes de los llanos cuentan haberlo visto sobre todo en tiempos de sequía. El silbón se siente en los troncos y juega con polvo en sus manos. Pero es principalmente en tiempos de humedad y lluvia cuando el espectro vaga hambriento de muerte y ávido por castigar a borrachos, mujeriegos y de vez en cuando a una víctima inocente. El silbón. Es hallando la maleza. Mi cu... Lo describen como un gigante alargado de seis metros que camina moviéndose entre las copas de los árboles, mientras emite su escalofriante silbido y hace crujir, dentro de su viejo y harapiento saco, los pálidos huesos de su desafortunado padre. También existe otra versión, siendo la anterior la más popular. Sin embargo, en esta un tanto diferente, pero con un final similar, se narra la historia de un muchacho enfurecido por la traición de su padre, quien mató a su novia. Y este, en un ataque de furia, terminó con la vida de su progenitor, en venganza por la ingratitud. Al conocer el hecho, el abuelo mandó a enlazar al joven a un poste de madera en medio del llano, para posteriormente destruirle la espalda a latigazos, lavando sus heridas con agua hirviendo, y liberarlo junto a dos perros rabiosos. Cuentan que en ciertas noches, el silbón puede aparecer cerca de una casa, dejando en el suelo el saco y poniéndose a contar los huesos uno a uno. Si una o más personas lo escuchan, no pasará nada. Si nadie lo hace, al amanecer un miembro de la familia, nunca más despertará. Su silbido es característico. Quienes han tenido la oportunidad de verlo o escucharlo, dicen que cuando se percibe cerca, es porque no hay peligro, y que si sucede lo contrario, es recomendable usar ají, o tener un perro cerca, pues nada lo espanta más que recordar su pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!